Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer los mismos ejercicios exactamente, pero con Y, ¿vale? Y es el bucle normal, el for es por simplificar, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer con Y. Este lo voy a modificar, lo voy a borrar todo, empiezo otra vez, ¿vale? Voy a hacer el bucle primero, que es contar de 1 hasta 10. Y hay que crear una variable, in igual a un y ponerlo fuera, que es el rollo que en el for va todo en un bloque. Y es mucho más fácil, ahora, mientras Y sea menor o igual que 10, para que cuente hasta 10. ¿Qué tiene que hacer? Pues lo que hacía antes dentro de la línea del for, lo único que hace dentro del for es esto, imprimirlo y dejar un espacio. Y ahora, esto que es el incremento dentro del for, tiene que ir fuera, ¿vale? Pero ya está, esa sería la modificación, ya veremos que el well sirve para cosas que no sirve el for, es más general. Pero, esto es para que comprendáis la sintaxis del for, ¿ok? Si dice que es el más rápido que hay, yo no lo veo muy rápido. Eh, eh, no me imprimió nada, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque he borrado el retunce, entonces no sale nada. Ahora, ¿vale? Si lo quiero hacer para atrás, pues, mientras Y sea mayor o igual que 0, comprimo la Y y resto. Y tengo que cambiar el número inicial que sería 10, ¿vale? Y ya está, venga otro.